El Ayuntamiento de Chiclán ha agradecido la labor voluntaria y totalmente desinteresada que muchas personas están realizando en casa confeccionando mascarillas. Son muchas las chiclaneras y chiclaneros que están dedicándose en casa a realizar estas mascarillas solidarias tan necesarias en estos momentos y lo están haciendo de forma altruista para ayudar a los demás, según ha explicado la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, que también ha reseñado que serán destinadas al personal sanitario. Mucho del material que ha sido y está siendo utilizado para la confección de estas mascarillas, como la tela y las cintas o elásticos, ha sido facilitado por el propio Ayuntamiento. Esto no sería posible sin el apoyo y la encomiable colaboración de comerciantes de la ciudad que están haciendo lo posible por facilitar el material necesario para que este trabajo pueda realizarse. Además, la Fundación Claudio Galeano también ha donado material para este fin, que ha sido recepcionado por Protección Civil, que ha sido el cuerpo encargado de repartirlo entre las personas que están cosiendo. En otras ocasiones, estas personas han usado material que ya tenían para confeccionar estas piezas, según ha destacado la Edil. Cándida Verdier, por otro lado, también ha hecho especial hincapié en la buena disposición de la ciudadanía, arrimando el hombro en todo lo que pueden y lo que está en su mano, sin salir de casa, y como claro ejemplo de solidaridad, es esta iniciativa de confeccionar mascarillas.